¡Equipo! ¡Hello! ¡Bienvenidos y bienvenidas a todos! ¡Hola Adri! ¡Hola Carmen! ¡Hola Mar! ¡Hola cariño! ¡Silvi! ¡Bren! ¡Hello Bren! ¡Sí me gusta! ¡Con este entusiasmo! ¡Marta! ¿Corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las agujetas? Estás estupenda, seguro. ¡Hola Silvi! ¡Hola! Mira a Marta como ríe. Marta me he tomado ya todo el gin tonic, ¿vale? No me queda ya. Bueno, ahora por mi cumpleaños me lo tomaré, que es la semana que viene. ¡Bienvenidos guapos a todos, Dolores Castellar, que estás ahí, que te veo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay Marta! ¡Ave María purísima! ¡Hola Maricé! ¡Aujetas de colores! ¡Claro que sí! ¡Sí es muy guay! ¡Hola Nuri! ¡Ay Dolores! ¡Qué alegría la mía tenerte aquí amiga! ¡Mariluz! ¡Estos Géminis! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Dolores guapa! ¡Besitos! ¡Toma! ¡Corazones de colores! ¡Es un faller ahí! ¡Jajaja! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la fase? ¿En qué fase estamos ya? ¿En la menos uno? ¡Vaga! Fase 0,1 Fase 8,3 ¡Hola Mercedes! ¡Hola Armuk! ¡Qué energía por favor! ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! Todos los días así con esta energía ¡Laura! ¡Casbella! ¡Oli! ¡Bonasera! ¡Tuto bene! ¡Bonasera señorina! ¡Bonasera! ¡Hello Sara! Sara, el Pepe es la caña ¡Que os sápigas! ¿En Huesca estáis en la fase 2? Yo ya me he perdido No sé en qué fase estoy ya Si en la 1 La 0,8 ¡Armuk! ¡Hola Nuri! ¡Vamos allá equipo! ¡Vamos a hacer una super clase de pilates! ¿Qué me he preparado con todo el amor y el cariño del mundo? Yo estoy en la fase 1 ¡Gracias Marisé! Lo tengo que preguntar yo en qué fase estoy ¡Ja, ja, ja! ¡Ay de verdad! Me río porque no voy a llorar, ¿verdad? ¡Bueno equipo! Bienvenidos a todos y a todas Vamos a empezar hoy de pie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soc un casco! ¡Munca vas! Pues vamos a empezar hoy de pie ¡Aloha, Mari! Vamos a quitar ya comentarios En 3, 2, 1 ¡Desactivo comentarios! Luego los vuelvo a activar Para comentar la jugada Vamos a empezar chicos de pie Solamente necesitáis, ya sabéis, la esterilla Y quitaros las zapatillas Y evitar beber agua En el transcurso de la clase de pilates ¿Vale? Si bebes agua Porque te está muriendo de sed Evidentemente de poco pasa nada Pero mejor no beber agua Porque estamos trabajando Vamos a trabajar la zona del powerhouse Que me quedo sin aire ¿Vale? Quiere decir que vamos a trabajar Sobre todo a nivel costal Pero acordaros que evidentemente Vamos a trabajar toda la zona Donde se encuentran nuestros órganos ¿Bien? El transverso Que el otro día me preguntabais ¿Qué es el transverso? Pues es un músculo muy profundo Que hace de faja abdominal Y este es el músculo más importante De todo lo que es el powerhouse Este músculo es el que va a sostener Tanto los órganos Como la columna vertebral ¿Sí? Corazones de colores Así que equipo No me enrollo más Nos vamos a poner de pie en la esterilla Yo me voy a colocar aquí de lado Para que veáis bien La alineación de mi columna vertebral ¿Vale? Entonces Os podéis colocar de cara Si queréis Y vamos a colocar los pies En posición pilates Acordaros que es Pies juntos Y vamos a separar Los pies Hacia los lados ¿Vale? No los abráis mucho Porque evidentemente aquí Voy a perder el control Pero sí Los abriré un poquito Hacia los lados Y de esta manera Voy a intentar Mantener las piernas activas Para que las piernas Tucutucutucutucutu Se encuentren en el centro ¿Ok? Ya en esta posición Vamos a activar los glúteos Al apretar los glúteos En esta posición Lo que vamos a conseguir ya Es una pequeña retroversión De la pelvis Que se va a hacer natural Solamente por activar La zona glútea ¿Sí? Bien Desde aquí Con el glúteo bien apretadito Los pies bien en contacto Con la esterilla Vamos a colocar las manos Mirad A los lados De las caderas Ya imaginaos Que vuestros dedos De las manos Quieren tocar los tobillos Vamos a buscar Que el cuerpo Este súper firme La sensación De alargar La columna vertebral Hacia arriba Y de mantener El pecho Hacia afuera Y el ombligo Recogido Activo glúteos Y es una posición Como muy estática Es como si alguien Viniera Y te quisiera empujar Y tú quisieras Mantener la postura Y bien firmes Aleja los hombros De las orejas Todo esto es un tema De conciencia Vamos a intentar Tomar conciencia De nuestra posición Para poder activar Mejor la banda abdominal ¿De acuerdo? Bien Desde esta posición Recoge tu ombliguito Abre el pecho Aleja hombros Toma el aire Mirando hacia el frente Alarga la nariz Como si quisieras Tocar la pared Enfrente Y al exhalar Simplemente La barbilla Al esternón Solo la barbilla Vamos a movilizar El cuello Vuelve inhalar Mírala Al frente Abre costillas Exhala Vacía las costillas Y recoge El ombligo Adentro Y arriba De nuevo Inhalo Mirada al frente Abre las costillas Me voy a acercar Para que veáis La respiración Al exhalar Vacío Las costillas Y hundo El ombligo Adentro Activo El glúteo Porque veis Que si lo desactivo La zona lumbar Se arquea Actívalo Vuelve a inhalar Abre las costillas Exhalo Recojo el ombligo Y poco a poco Barbilla Al esternón Hunde Hunde Fuerte Fuerte Vuelve a inhalar Mirada al frente Glúteo activo Piernas fuertes Y exhalo Barbilla Al esternón Cierro las costillas Y hundo el centro Una vez más Equipo Vuelvo a inhalar Mirada al frente Glúteos fuertes Vuelvo a exhalar Vamos a empezar A darle movilidad A nuestro cuerpo Con un roll down Ahora Manteniendo la postura Al inhalar Elevo los brazos Hacia arriba Al lado de las orejas Al exhalar Barbilla Al esternón Activo el glúteo Y roll down Aleja Los brazos De tu cuerpo Y deja caer el cuerpo Poco a poco Hacia abajo Poco a poco Poco a poco Sigue metiendo El ombligo A medida caigas Vuelve a inhalar Abajo Vuelve a exhalar Recoge tu ombliguito Y nota como si Del ombligo El resto del cuerpo Empezara a subir Hacia arriba Y desde ahí Alargo los brazos Y me vuelvo A colocar en la posición Mirando hacia el frente Cuello largo Cuello largo Nuevamente Inhalo Madre mía Que mala soy Para colocar la cámara De verdad Inhalo Bien largo Exhalo Barbilla al esternón No dejéis que la cadera Se vaya atrás ¿Sí? Manténla ahí Firme Apreta los glúteos Baja 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 Notando como creas espacio En la zona lumbar ¿Vale? Vamos a intentar Despegar el disco De la vértebra Vuelve a inhalar Mirando las rodillas Vuelve a exhalar Hunde el ombligo Y desde el ombligo Vamos elevando La columna vertebral Mientras voy Activando los glúteos Siente como la espalda Se va elevando Intenta hacerlo A un ritmo muy lento Para sentir cada Pequeño movimiento De tu espalda Inhala Mira al frente Vuelve a exhalar Bardilla al esternón Recoge el ombligo Activa Cierra las costillas Alarga Alarga Los brazos Alarga 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 Ojo con forzar Mucho los hombros A las orejas Simplemente estira los brazos Inhala Mira tu rodilla Exhala Hunde el ombligo Hacia adentro Hunde el ombligo Nota como la espalda Se va elevando Poco a poco Aplica bien fuerte Los glúteos Y desde ahí Constúyala con una vertebral Venga Tu espalda es como un lego Ahora mismo Inhala Crece Brazos al lado De las orejas Y ahora al exhalar Barbilla al esternón Hunde el ombligo Mantén La pelvis Bien fuerte Y desde ahí Y desde ahí Alárgate Hacia delante Vamos 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 Poco a poco Poco a poco Poco a poco Cayendo Una vez más Toma el aire Abajo Inhala Y al exhalar Poco a poco Poco a poco Voy subiendo Recoge tu ombliguito Despacito Eso es Ahora chicos Cuando lleguéis arriba Alarga bien los brazos Baja los brazos Al lado de las caderas Y te voy a pedir Que te coloques En la esterilla Como estoy yo Te tiene que quedar Toda la esterilla Por delante La esterilla La manta Lo que tengáis Cuidado que no resbaléis Vale Esto es importante Si tenéis una toalla Poneros doble Toalla O algunos cojines Para no hacer daño A la rodilla Ok Vale Ahora vamos a por un ejercicio Un poquito más físico Dos maneras de hacerlo Una un poquito más fácil Sobre todo para aquellos Que tenéis alguna lesión En la espalda Como alguna hernia O alguna protusión Y una un poquito más difícil Un poco más física Ok Vamos a mantener La misma postura Pies pilates Piernas activas Brazos arriba Activación del glúteo Vamos a inhalar Vamos a exhalar En el roll down Os lo voy a enseñar Vale Voy a inhalar Haciendo cuatro pasos A la plancha Uno Dos Tres Y cuatro Me voy a quedar En plancha Y desde aquí En la plancha Voy a probar Hacer una flexión Dos flexiones Si no puedo Con rodillas Tres flexiones Desde aquí Inhalo en plancha Y al exhalar Vuelvo a bajar Poco a poco Poco a poco Poco a poco Inhalo Ahora bajo Y exhalaré Arriba Vais a ver equipo Como van a subir Las pulsaciones Así como el que no quiere La cosa Sobre todo Sobre todo La plancha Recoger bien La tripa Para que no se hunda La lumbar Esto es lo más importante No pasa nada Si tengo que apoyar Las rodillas Las apoyo Me quedo tan ancho Fondos de pecho Así que las manos Van a estar un poquito Más abiertas Que los hombros Codos hacia afuera Vamos a probar Equipo Venga Tomamos el aire Abre el pecho Al exhalar Roll down Es el primer ejercicio Que hemos practicado Aprieta los glúteos Baja poco a poco La espalda bien redonda No corras No corras Llegas abajo Y ahora en cuatro tiempos Inhala Uno Dos Tres Abre bien los brazos Y desde aquí Pruebas Inhala Exhala Uno Cuello largo Mirada al suelo In Exhala Dos Si es demasiado Apoyo rodillas Que no se hunda la lumbar Exhalo Tres Estiro piernas Inhalo Y al exhalar Camino hacia atrás Intentando alargar Y devuelvo la posición pilates Inhalo Exhalo Roll up Arriba 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 Madre mía Que cansanción Venga vamos otra vez Inhala Crece Alárgate Como si quisieras Tocar el techo Exhala Barbilla El esternón Y ahora con los lados Quieres tocar la pared Enfrente Vamos Cuarenquipo Venga abajo 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 Ahora inhalo En cuatro tiempos Una Una Dos Tres Poco a poco Poco a poco Poco a poco Volvemos equipo Venga Mirada al frente No al techo Inhala Estira la columna Exhala Barbilla El esternón Activa los glúteos Y alarga Larga Larga Bien fuerte De los brazos Saca todo el aire Saca todo el aire Saca todo el aire Saca todo el aire Camina cuatro tiempos Inhala Dos Tres Abre brazos Vamos equipo Inhalo Una Exhalo Inhalo Dos Exhalo Una más Inhalo Tres Y tomo el aire En plancha Y al exhalar Última Repetición Mamma mía Vuelve a inhalar Abajo Y exhala Recoge el ombliguito Y vuelve a subir Oh La última Última equipo Inhala Mirada al frente Aleja los hombros De las orejas Exhala Recoge el ombligo Venga Ese powerhouse Bien fuerte Abajo 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 Y camina conmigo En cuatro Inhala Dos Tres Y me quedo en plancha Oh Vale equipo Los pies Están En línea El talón con los deditos De los pies Si aquí me cuesta mucho Puedo apoyar rodillas Y hacer una media plancha Hasta que gane más fuerza Y más confianza Y puedo ir elevando las rodillas Desde la plancha Vamos a tomar el aire Y al exhalar Voy a ir apoyando rodillas Despacito Vuelvo a inhalar Estirando piernas Exhalo Exhalo Rodillas Rodillas Cintura escapular Aleja los hombros De las orejas Cuello largo Inhalo Estira en plancha Exhalo Rodillas Una vez más Una vez más equipo Inhalo En plancha Exhalo Rodillas Y desde aquí Relaja Y vamos atrás Relaja las muñecas Si te notas mucho las muñecas Y no tienes ninguna lesión importante Las muñecas simplemente que se te cansan Intentad abrir bien los dedos de las manos Esto es muy importante cuando hago planchas Porque si tengo la mano cerrada Se va a cargar más la muñeca Hay que repartir el peso bien en toda la palma de la mano Por eso abrimos bien los dedos de las manos Bien abiertos Siempre hombros Lejos de las orejas Y cuello largo Esto forever and ever Que no se te olvide Vale chicos Desde aquí nos vamos a sentar Vamos a sacar las piernas hacia adelante Corazones de colores Toma Venga Ahí Claro que sí Vale equipo Vamos allá Entonces Mirad Los pies No quiero ver a nadie aquí ¿Vale? A veces en clase me encuentro gente Que acerca mucho los talones al culete Si eres muy flexible Tal vez te puedas mantener Pero vas a estar muy cómoda Así que Avanza los pies hacia adelante Clava bien los huesos del culete en el suelo Mua Y las rodillas que no se abran ¿Ok? Tampoco se juntan Las mantengo paralelas a las A los isquiones Desde ahí alarga los brazos Crece Muy bien Mirad eh Cuando yo alargo los brazos Voy a intentar Alejar Los hombros de las orejas Esta es la pregunta del millón Dices Profe ¿Cómo voy a elevar los brazos? Y voy a alejar los hombros de las orejas Pues mirad Muy fácil Muy fácil no Pero Alargo Pero no estoy aquí Estoy Aquí abajo Es sensación de que el cuello crece Y de que los hombros caen hacia abajo Esa es la sensación que tenéis que buscar ¿Si? Muy bien Crece arriba Ahora toma el aire en esta posición Alargando la columna Pies bien apoyados en la esterilla Y al exhalar Retroversión de la pelvis Y medio rodar Apoya el sacro Espalda redonda Dos Uno Inhala Vamos allá Poco a poco Poco a poco In Exhala Retroversión pélvica Recoge el ombliguito Y baja Sacro Otra vez Inhala A veces dan rampas en el pie Como a mí ahora Pero veis No pasa nada Lo estiro un poquito Y otra vez Exhala Pubis Que quieres subir hacia arriba Veis La retroversión Es que el pubis sube Y la zona sacra Ahí donde acaba la espalda Quiere tocar la esterilla Vuelve arriba Inhala Apóyate en los huesos del culete Y es como si tiraran de tu espalda arriba Vamos equipo Exhala Retroversión Lumbar Que se acerca al suelo Pero no toca Otra vez Toma el aire Muy bien Me voy balanceando realmente Encima de mi zona glútea Me apoyo en el glúteo Me apoyo en el sacro Miro hacia el ombligo Buscando el pubis Hacia el techo Y vuelvo arriba Ahora el pubis Empuja hacia la pared de atrás Alarga Mirada al frente No arriba Exhala Exhala Fuerte 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 Sacro Apoyado Y vuelvo arriba Toma el aire Abre el pecho Exhala Barbilla al esternón Cuando llevo la barbilla al esternón Esto también va a ayudar a redondear más todavía mi espalda Venga De nuevo Toma el aire Y desde ahí la espalda se alarga Todo lo contrario Y al exhalar Retroversión Mírate el ombligo Apoya tu sacro Y vuelve arriba Una vez más Ahora lo voy a intentar complicar ¿Cómo? Pues voy a intentar Apoyar más La zona lumbar Mira Vas a seguir bajando 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 Apoya la lumbar Pero escucha Tienes que volver a subir Claro Contra más atrás bajes Luego más te va a costar Volver a subir Lógico ¿No? Qué inteligencia la mía has visto Así que Activa fuerte Ahí Porque desde ahí Tiene que empujar tu powerhouse Vuelve a crecer Exhala Barbilla el esternón Retroversión Fuerza Vamos apoyando La zona lumbar Y vuelve arriba 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 Crece Inhala Exhala Retroversión Tierra las costillas Busca la lumbar Si ves que apoyas la lumbar Pero luego no puedes subir Pues entonces Vas a buscar Bajar un poco menos Me voy a seguir apoyando En el sacro Y poco a poco Equipo Me la voy a ir jugando Para intentar bajar un poco más Y luego poder subir otra vez De nuevo Mirad Si me voy muy atrás Y digo Ostras Que ahora no puedo subir Puedes utilizar Una pequeña trampilla Las manos En los muslos Tiras un poquito Y a la que ya puedas Eleva arriba Es una manera también De aprender a hacer el roll down Poco a poco Poco a poco Bajo, 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 bajo Intento subir Si tengo algún bloqueo De la espalda Me ayudo con los brazos Y vuelvo arriba La última Ánimo, eh Exhala Retroversión Ya la baja Poco a poco Poco a poco Quiero que la espalda La vayáis apoyando Vértebra A vértebra Lo último Que se apoya Siempre Es la cabeza Las manos Al lado De la cadera Y moviliza Un poquito El cuello Muy bien Acordaros Que el cuello Si que es verdad Que trabaja La musculatura Del cuello Si Tenemos un montón De músculos Alrededor de nuestro cuello Los laterales Frontalmente Por detrás Pero lo que no tenemos Que hacer Es cargar la cervical Por lo tanto Acordaros El movimiento De paloma Yo siempre os lo digo De avanzar La barbilla Hacia adelante Vale Vamos a intentar Que esa barbilla Siempre se mantenga Atrás El movimiento Para hacer Un roll up Es simplemente Llevar la barbilla Al externo Y desde ahí Activamos Transverso En ningún momento Llevo la barbilla Hacia adelante Porque no os veo Pero es como si os vieran Creedme Corazones de color Equipo Vamos a llevar Las piernas arriba Vale Mirad En esta posición Con las manos Al lado De las caderas Y las piernas Elevadas A un ángulo De 90 Voy a intentar Estirar Todo lo que pueda Las piernas Si no puedo Porque veo Que me tiembla No me duele La espalda Las voy a doblar Un poquito Esto me va a facilitar El apoyo Del sacro Pero por poquito Que pueda Las extiende Pies Pies en punta En punta Piernas juntas Manos Al lado Del tronco Los brazos Van a estabilizar La columna Mirad Los hombros Chicos Que el hombro O los hombros En este caso Empujen hacia el suelo Bien Pecho Abierto Plexo solar Apuntado Hacia arriba Y ahora Desde aquí La barbilla Cerquita del esternón Voy a inhalar Abriendo las piernas Todo lo que puedas Al exhalar Pies en flex Y voy a cerrar Intentando Enganchar Los talones Mirad En posición pilates Ahí Fuerza las piernas Inhalo Punta Y abro 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 Todo lo que pueda Exhalo Flex Y cierro Fijaros Flex Y engancho Talones Ahí Vuelvo Punta Inhalo Hay una rotación Externa De la cabeza Del fémur Vale Fijaros Yo estaría Con los pies Aquí Pero tengo los pies Un poquito abiertos Hacia afuera Punta In Flex Exhalo Y ahora Cuando estás Concentrado En este ejercicio Te digo Inhala Llevando el aire A las costillas Nota como se ensancha La caja torácica Y ahora Exhala Cerrando las costillas Y hundiendo el ombligo Como si el ombligo quisiera tocar La parte El suelo La esterilla Otra vez Inhala Piernas súper fuertes Trata de abrir Todo lo que puedas Exhala Quien tenga mayor movilidad Va a trabajar un poquito más Porque Inhalo Contra más Se pare las piernas Obvio Más trabajo Para los músculos Exhalo Chicos Fijaros Que las piernas Siempre suben A los 90 grados No estoy aquí Ojo En la lumbar Ahí Vuelve a inhalar Si se van hacia adelante Dobla las rodillas Y trabaja Con las rodillas Semi flexionadas Exhalo ¿Cómo estoy haciendo Y ahora? Aquí es un poquito Más fácil Y Sobre todo Para aquellos Que no tenéis Mucha flexibilidad Exhalo La idea es que con el tiempo Vayáis estirando las piernas ¿Sí? Todo lo que puedas Venga Toma el aire Exhala Y la última Equipo Inhalo Punta Venga Tus tobillos Se tienen que cansar Exhalo Flex Cierro 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 Ahora doblo rodillas Apoyo los pies en el suelo ¡Uuah! Y relajo Muy bien Puedes movilizar un poquito Mirad las piernas a un lado Al otro Suave Cuidado los lumbares Parece que los lumbares Verdad no hagan nada Y parece que toda la carga Se la lleve El 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 abdomen Pero realmente Toda el lumbar Está activándose La musculatura Por lo tanto Cuidado que sí que trabaja Equipo Vale Mirad ahora Pierna derecha en el suelo Pierna izquierda arriba ¡Uop! Venga Pierna derecha en el suelo Pierna izquierda arriba La punta del pie En punta Manos al lado de las caderas Recoge el ombligo Tienes que notar todo el tiempo Que las costillas Chicos Se abren hacia afuera ¿Sí? Barrilla cerquita del esternón Ahora voy a ir un poquito más allá Para aquellos que tenéis más práctica Y la pierna derecha Que está doblada La intento avanzar Y la intento estirar Estirar Mirad mi espalda Si yo la estiro Y se me arquea la lumbar Y me cae la pierna Hay que doblarla ¿Ok? Solamente si puedo estirar Y mantener la pierna allá arriba Y desde aquí Recoge bien el centro Abre costillas Arbilla externón Inhala en punta hacia abajo Exhala Flex Y arriba Otra vez Me pongo aquí Para que lo veáis bien Inhalo punta y bajo Exhalo Flex Arriba Busca ese 90 Inhalo en punta 3 Exhalo Flex Arriba De nuevo Inhalo punta 4 Exhalo Flex Y arriba Recoge fuerte Inhalo Punta Exhalo Flex Venga Venga Busca recorrido Ahí equipo Inhalo En punta Activa Exhala Flex Activa 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 Y sube Inhalo En punta Me tiene la pierna Busca que esa pierna Esté súper activa Al subir Estírala Dos más Inhalo Punta Exhalo Flex Fuerte 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 Una vez más Inhalo En punta Activa 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 Exhalo Flex Arriba Dobla Rodillas Y acerca La rodilla Al pecho Dobla Rodilla No Rodillas Muy bien Y relaja Tu espalda Daniela Toma un poquito De música Ok Ok equipo Vamos a apoyar el pie en el suelo Y ahora esta pierna que ha trabajado La estiras Y estira los brazos atrás Eso es Puede ser que notéis como trabaja el flexor de la cadera La musculatura que hace que la pierna sube y baja Por lo tanto Estira Vamos a cambiar de pierna Doblamos la pierna derecha Estiramos La pierna Arriba Pie en punta Acuérdate No voy a quedarme aquí Ángulo 90 Y ahora busco que mi otra pierna Se intenta estirar Si la puedo estirar Manteniendo El core fuerte Y la lumbar Apoyada Pie en punta Manos al lado de las caderas Apoya la cabeza en el suelo Barbilla Cerquita del esternón Ok Y desde ahí Inhalo en punta Larga 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 La pierna Exhalo Flex Venga Forzando ahí Hasta los 90 Inhalo en punta Bajo 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 Exhalo Flex No tenéis que notar tensión en el cuello Inhalo en punta Si noto tensión en el cuello Exhalo Flex Apoyaré un cojín debajo de mi cabeza Ok De nuevo Inhalo Punta Exhalo Flex Pierna larga Inhalo En punta Abre Abre las costillas Exhalo Flex Estad muy atento a la respiración Porque el movimiento realmente es fácil ¿Verdad? Inhalo Punta Quiero tocar con los deditos la pared Exhalo Flex Vamos 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 Arriba 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 Una más Inhalo Punta Venga 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 Exhalo Flex Arriba 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 Fuerza 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 Dobla rodilla Y lleva rodilla Y lleva rodilla al pecho Eso es El objetivo del pilates chicos es movilizar también las articulaciones Por lo tanto Si un movimiento lo hago pequeñito No voy a trabajar tanto como si lo hago grande ¿Ok? Así que vamos a buscar mucha movilidad en el movimiento y mucho control también Oye, vas a doblar las dos rodillas y vas a abrazarlas Quiero que ahora notes bien el apoyo del sacro en el suelo y desde ahí haces este balanceo Para relajar lumbar y zona sacra Muy bien Equipo, ahora viene un ejercicio maravilloso que os va a encantar Mentira Me va a encantar a mí, a ti no sé Mira, vas a colocar otra vez las piernas ángulo de 90 Acuérdate, si aquí ya me cuesta mucho y se me arquea la lumbar, don't worry, dobla rodillas Pero apoya bien la lumbar, los hombros y la cabeza Bien Manos al lado de las caderas Y empuja con tus hombros contra la esterilla Ahora desde aquí equipo, aquí viene lo difícil Voy a inhalar bajando, bajando unos 45 grados Voy a exhalar abriendo hacia los lados Y voy a regresar a 90 Inhalo, bajo sin que se arquee la lumbar Exhalo, círculo medio Y regreso a 90 grados de colores Inhalo, eso es porque os ha gustado o porque no, tengo que adivinarlo Exhalo, círculo ¿Sí? Mirad aquí, en este plano Inhalo, bajo, que no se arquee la lumbar Exhalo, círculo Y regreso a 90 Otra vez Cuello firme Inhalo, bajo Exhalo, medio círculo Y arriba ¿Que tengo mucha fuerza en el core? Perfecto Pues voy a aprovechar para inhalar más abajo Exhalar con la lumbar apoyada Y eleva Este ejercicio es muy intenso Quiero que activéis fuerte Activar ahí A la que notéis que se desactiva el powerhouse Y sube la lumbar No bajes tanto las piernas Ahí está Dos más Inhalo Véis probando Con el trabajo Ya veréis que al final podréis incluso llegar al suelo ¿Veis como lo hago yo ahí? Pero eso sí Hay que hacerlo despacito Venga, otra vez Una más Inhalo Control del powerhouse Costillas cerradas Exhalo Dobla rodillas Relaja Madre mía Yo lo hago pero me muero, ¿eh? No os penséis Uy, por favor Que bien voy a dormir hoy Relaja la pal Relaja hombros Relaja cuello Moviliza tu espalda Despacito De un lado a lado Sin forzar Solo rueda Muy bien Me vais a apoyar los pies en el suelo Ahí está Hoy vamos a trabajar Este ejercicio que soy súper fan El shoulder bridge Pero lo vais a trabajar sin el apoyo de manos ¿Ok? Si hay alguien por ahí que tiene alguna hernia fiscal en la zona lumbar o sacra Mejor apoyo manos Porque las manos lo que van a hacer es controlar la pelvis ¿De acuerdo? Ahora si tengo una hernia y estoy acostumbrado, estoy fuerte, trabajo el método pilates Pues lo puedo hacer perfectamente sin los brazos ¿De acuerdo? Mirad chicos, los brazos bien arriba Vamos a buscar esa línea de hombro, codo y muñeca Eso es, dedos juntitos y el pulgar separado Los pies van a estar no muy pegados al glúteo pero tampoco muy lejos Vamos a buscar una zona intermedia Pies paralelos Ahí está Y buscando los pies la línea de nuestros huesos del culete, los isquiones Y desde esta posición, cuello relajado Vamos a tomar el aire preparando el ejercicio Al exhalar vamos llevando el pubis hacia arriba buscando retroversión Y voy a ir elevando mi espalda Hasta que me apoye prácticamente en la zona de los trapecios Voy a inhalar elevando un poquito más el glúteo, activalo Y ahora al exhalar recoge el ombligo y trata de que tu espalda vaya bajando vértebra a vértebra hasta tocar el suelo Los brazos no se van a mover, se van a mantener ahí alineados Toma el aire y prepara Abre costillas Al exhalar empieza el movimiento, empieza a elevar el pubis hacia arriba El ombligo Las costillas El pecho Empuja con los hombros contra el suelo Toma el aire y activa los glúteos Y ahora al exhalar voy bajando la zona alta de la espalda Intenta articular la columna, inténtalo, inténtalo Eso Hasta llegar al sacro chicos No me pierdo ni un paso Vuelvo a inhalar, abre costillas Abre, expande, ahora al exhalar empuja con el pubis hacia arriba Y empieza a despegar la columna vertebral Despégala, toma conciencia La barbilla sin querer se acerca hacia el esternón Homóplatos en el suelo, inhala, eleva cadera Y ahora exhala, bajando la espalda Despacito, poco a poco Hasta llegar al sacro Quiero que toméis mucha conciencia del movimiento Vuelve a inhalar No arqueéis la lumbar Solo abrir costillas Exhala, recogiendo el ombligo Empieza el pubis a subir Empieza a subir Empieza a subir A subir Ve sacando el aire mientras recoges el ombligo y cierras las costillas por encima Toma el aire Activa el glúteo Y ahora exhala mientras la espalda va cayendo despacito En pilates cualquier movimiento tiene que estar controlado No hay ni medio segundo que no controle mi movimiento Vuelve a inhalar y abre Ánimo chicos Equipo, poquito a poco exhalo Elevo Activación del glúteo No abra las rodillas, no las cierres Solo activa el glúteo al elevar Y nada Y al exhalar voy bajando Vértebra a vértebra Poquito a poco Nota como la espalda va bajando Muy despacio, muy despacio Cuando apoyes el sacro Estira las piernas Uy que bien Y estira los brazos atrás Abre las costillas Ahora te voy a dejar Que arquees la lumbar Mirad chicos Ahora vais a ver muy bien la espalda Cuando yo estiro las piernas Estiro los brazos Y abro la caja El sacro Este hueso Ahí donde está el culete Empuja contra la estirilla Y que sucede Que se arquea la espalda ¿Veis? Ahora lo estoy exagerando mucho Y cuando yo exhalo normalmente Y relajo la pelvis Y relajo la pelvis La zona lumbar Se acerca a la estirilla Si me doliera la espalda aquí Puedo doblar las piernas Vais a ver que la lumbar se acerca más al suelo Ahora volver a inhalar atrás Rodillas dobladas Para quien tenga mucho arco lumbar O extendidas Y al exhalar solamente Recoge el ombligo No muevas la cabeza Alarga los brazos Y ve llevando las manos al lado de las caderas Piernas extendidas Inhala Abre las costillas Y deja que la espalda se arquee Abre, 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 abre Anteversión de la pelvis Ahora exhala Exhala, 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 exhala Intenta llevar el pubis hacia el techo Retroversión Ojo al cuello Que no lo quiero ver activo Relaja el cuello Solo activo pelvis Vuelvo a inhalar Empuja con tu sacro hacia atrás Y abre las costillas Movilidad de la columna vertebral Exhala Pero a la vez que movilizo la columna vertebral Trabajo los abdominales Mira que bien Tenemos un dos por uno ¿Ves? Ahí Exhala, 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 exhala Exhala Activa Otra vez Inhala Empuja con el culete contra el suelo Abre las costillas Y exhala Si duele la espalda no dudes Dobla rodillas Si lo haces con las rodillas dobladas Que también se puede hacer ahí Nuevamente Inhala Empuja con el sacro Abre, abre, abre las costillas Activa Vuelvo a exhalar Vacío las costillas Alargo los brazos Llevo el pubis hacia arriba Notando como la lumbar Se intenta acercar al suelo Con las rodillas dobladas Es un poquito más fácil Con las rodillas extendidas Es un poquito más difícil Pero se puede hacer de las dos maneras In Abre Exhala Recoge el ombligo Cierra costillas El ombligo quiere tocar la esterilla 3 2 1 Lleva rodillas al pecho Bravo Abraza un instante Para relajar la lumbar Y ahora equipo Quiero que coloquéis las manos Detrás de las rodillas Llevéis la barbilla Hacia el esternón Toméis el aire En esta posición Intentando redondear la espalda Relajando los hombros Al exhalar Mete el ombligo hacia adentro Empieza a empujar Con tus piernas Hacia adelante Mientras te vas incorporando Estira la columna vertebral Bien Ahora quiero que Crucéis las piernas Aquí Y llevéis el apoyo Bien de los isquiones Hacia atrás Chicos Si al colocarme En esta posición Me duele las rodillas Opción 2 Pies por delante Rodillas semiflexionadas Si cruzo las piernas Pero las rodillas No me abren Cojo un cojín Cojo un cojín Y me lo pongo Debajo del culete Así Elevo la pelvis Y así me va a ser Más fácil Cruzar las piernas Si Ahora quiero que elevéis Los brazos hacia arriba Todo lo que puedas Alarga la columna Ahora inhala Abriendo las costillas Ábrelas Hacia afuera Y ahora exhala Recogiendo el ombligo Y alarga tu espalda Y alarga tu espalda No la dejes caer Alarga 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 Deja caer ahora sí El peso Y deja caer también La cabeza Muy bien Suelta bien los hombros La cabeza La cabeza cae Obvio mayor flexibilidad Voy a notar Que los brazos Van a avanzar Más hacia adelante A menor flexibilidad Me quedaré más atrás Esto también es flexibilidad De las caderas Poquito a poco ¿Sí? Relaja el cuello Intenta que la cabeza Poco a poco Se vaya como queriendo Acercar al suelo Eso es Ahora poco a poco Inhala Y al exhalar Camina con las manos Hacia atrás Despacito Poco a poco Controlando 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 Manos en las rodillas Estira la columna vertebral Aleja los hombros De las orejas Cierra los codos Sonríe Eso siempre Y equipo Maravilloso entreno Muy bien Hemos acabado Nuestra serie de pilates Voy a ver Cómo estáis Iba a decir Si estáis vivos Supongo que sí Es más Espero que sí ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Natalia Daniela Mary Bravo Bravo equipo Fran Bravo Brazones de colores Maga Qué placer Es que es un gusto El pilates Seamos sinceros Marisette Olé Elizabeth Muy bien Lucía Guapa Dolores Qué placer Qué placer Qué gustito Nuri Ana Qué bien Gracias a ti Adri Emi Guapa Yolanda Guapísima Mariluz Cada día estamos mejor Es verdad Es que somos muy guapos Sara Corsaculos Bravo Bravo Natalia Daniela Buen equipo Y Pascua Funumanao Muy bien Jordana Wonderful Qué bien La gusta Yolanda Guapa Mercedes Bren Es que da mucho gustito Articular la columna Y cuando aprendes a hacerlo Es que es Total Virgiana Sara Gracias a tu reina Muchas gracias Ana Palangana Guapa Salomi Monse Nuri Eso Vámonos Vámonos Poterix Marta Gracias a ti reina Marta Boloch Silvi Te quedas genial Totalmente de acuerdo Ana Sara Mira lo que dice Ana Kamaku Kamaku Qué bonique Bueno chicos Gracias a todos Por estar ahí Mando un besito enorme Y nada Seguimos A seguir A seguir Gracias guapos Por acompañarme Una tarde más Love you too much